Hola, ¿cómo hay bien? Es solo su color. Y en la parte de mi estoy ya comas ya. ¡Dale, no voy a parar! ¿Por qué? ¿Me atreñañaron? ¿Me atreñañaron? ¿Qué? ¿Me atreñañaron? ¿Qué hacen? Hablen, hablen. Ojo el Fortnite. No, es que estamos aquí en concentración. No, esas series están bien duras. Bien duras, bien duras. Las fotos con él. Tíos, tíos, primos, primas, abuelas, bisabuelas, hermanos, hermanas, bye. ¡Vamos! ¡Vamos, nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! Es que aguantan esto a la michelera porque agachan No venían llamando Andan un besito, no me entienden Ya va Fernando, está lleno ¿Qué? ¿Qué pasa? No, 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 es porque Fernando, Fernando, está muy bien ¿Qué? ¿Qué? Fernando, ¿qué? ¿Qué pasa? Nada Nada ¿Qué? Yo no lo escucho Yo no me escucho ¿Verdad que Fernando habla? A ver, a ver, a ver si tú quieras Puto A ver, usted se calla Este tipo me está disparando en el lobby Lo maté A ver, a ver, a ver A ver, a ver Pero no sé No, no te voy a obligar La gente tampoco confía en este tipo Ni a ella tampoco No sé, sin miedo Esto sería de cierre, está de acuerdo Aunque sería un beso robador Ya no tienes que saber de repente No te voy a robar un beso ¿Qué? ¿Qué? Que chiste Cambiamos tema Cambiamos tema A mi pero Oh shit Dios lo que susto A ver, vale Estoy muteado No me escuchan Fernando tenía la llave en silencio aquí y tal Hola Hola ¿Qué te pasó? Yo estaba hablando solo ¿Quién me mandó un mensaje? ¿Llegué? Espérate, Angel me mandó algo Otro Angel Estaba silenciado, estaba en otro viaje Te lo dije, te lo dije Hay un silenciado llamado Oye, Fernando Cúpido, me jodió a Mubi, no puedes conmigo Dime Hey Es que... Es que... Verdad que tú me digas eso, no me dices lo de ti Que cosa de... Robarte y eso sí ¿Qué? 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 No saben fuego mal, o eso creo Lo de... Lo de... Ay, esto no voy, papu Cago en nada Vamos, porquería de escopeta es esta Ay, loco, con la escopeta es esa legendaria la Goku 44 ¿Qué? Luego, explícame, con una táctica me hace más daño y yo tengo una bomba legendaria, loco Oco, está al frente del fucking tipo, ¿cómo no hago fucking daño? Que está al frente del tipo y no le hice daño Exacto, así mismo, así mismo Bueno, pero es que no tengo audífonos porque los únicos audífonos que tengo son los del cargador y no tengo otros No, no puedo usar audífonos porque está cargando el teléfono Eso es que es malo Hey No es mierda Pero hay unos audífonos por ahí, pero... No puedo buscar el nombre ahí No puedo buscar el teléfono 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 No puedo buscar el teléfono